Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo canal. Es un canal para conocer Guatemala, para conocer distintos sitios turísticos, lugares muy llamativos, lugares escondidos, y pues espero que puedan acompañarme. Ojalá se suscriban al canal y dejen sus comentarios para ver si les gusta el video, en qué otro lugar les gustaría que hiciéramos un video para poder conocer un poco más sobre estos lugares de Guatemala que pueden estar muy escondidos. Pero que deben de ser de lo mejor. Entonces, ojalá les guste este video, este es mi primer video, y ojalá que se vengan muchos más y que con su apoyo podamos hacer una comodidad más grande. Bueno, entonces, ahora vamos sobre la carretera interamericana. Acabamos de pasar los centros comerciales de San Lucas y el desvío que nos lleva hacia Antigua Guatemala. Debemos de permanecer en el carril izquierdo, en este carril en el que vamos, para podernos trasladar al desvío que nos va a llevar a San Bartolomé, Milpasaltas, el municipio más pequeño de toda Guatemala. Y exactamente vamos a ir a la cima. La cima es la parte más alta, o sea, no solo es un nombre que le pusieron por gusto y gana, sino que realmente es la parte más alta que encontramos en Zacatepeques. Entonces, acá pues siempre hay precaución al momento de cruzar. Y como dato importante, el check-in de la cima para ir a las cabañas o para acampar es a las 3 p.m. De 3 en adelante. Les recomendaría que siempre vayamos de día porque aquí no hay tanta energía eléctrica durante el camino y por la oscuridad se pueden confundir de camino y terminar, saber ni en dónde. Entonces, siempre vayamos de día y aquí pues como ven el camino es parte de terracería, entonces yo recomendaría siempre llevar un carro, si se puede, un carro alto y con buenas llantas. Entonces vamos a subir durante unos 15 minutos aproximadamente y vamos a llegar a este punto en el que ya estamos en la entrada de la cima. Bueno, aquí cuando lleguemos pues tenemos que llamar a las personas encargadas para que nos puedan abrir el paso y poder entrar a las cabañitas. Bueno, esta es la entrada que nos va a llevar a la habitación. Realmente se tiene una vista muy buena. Hoy, especialmente hoy, está algo nublado. Pero particularmente sí se obtiene una muy buena vista. Aquí ya vamos llegando a la casita, a la cabaña. Acá es donde pueden ustedes comer. Ahí también se le hace la fogata en la mañana, en la noche, a la hora que ustedes quieran. Se hace ahí la fogata y ahí está el espacio, cuatro personas. Y también se puede tener una muy buena vista en la noche. Ahora la cabañita. Vamos a verla por dentro. Y aquí tiene un espacio, vamos a verlo también adelante. La cama es confortable. Tiene un poncho. Aquí pues en esta ocasión había demasiado frío afuera, mucho viento. Y pues nos dieron el desayuno con la opción de comerla aquí en la cabaña. La ducha pues es muy bonita. Tiene una muy buena vista. Muy bonitos los detalles también. Esta es roca volcánica. Tiene su ducha. Agua caliente. Cabe resaltar por aquellos que no les gusta con agua fría. Aquí tienen ducha con agua caliente. Y vamos a ver ahí arriba. Sí hubo frío anoche, o sea, sí se mantiene con frío. Pero es soportable el frío. Hay que venir bien cubiertos. Aquí está la otra cama. Tiene una muy buena vista también para el otro lado. Y obviamente para este lado. Esta cama también es bien cómoda. Entonces está la opción para ir acá. Y pues también para acampar. Entonces es muy buena realmente. Acá está. En la mañana se van a despertar con una vista increíble. Y hay un par de fotos las dejé en Instagram. De que se puede observar el volcán haciendo erupción. Van a tener muy buena vista al despertar. Buenos días. Así se ve. Un par de fotos. buena vista entonces esto ha sido todo y espero que les haya gustado que igual vayan a darle me gusta en instagram a la página también está en facebook y que puedan venir a visitarlo realmente está muy bonito es una muy buena experiencia y sobre todo pues que se la pueden pasar bien y el servicio está súper entonces que dios los bendiga y siempre nos vemos en un próximo vídeo